Bueno Toro, otra vez en Mar del Plata, ¿después de cuánto tiempo? Y ahora justo había llegado de Francia antes de irme, para el Día del Padre llegué, estuve cuatro días, cinco y me fui para Buenos Aires, pero si no había ido el 22 de Julio, 23 de Julio había viajado el año pasado. O sea, un negrito sin estar en tu raíz, en tu casa, en donde empezó todo de alguna manera, ¿no? Si, si, obvio, si, 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 se siente, antes me pasaba que como iba y venía, estaban tres semanas y decía, bueno, está bien, pero con el tema de caguares y todo, que estuve más tiempo acá es como que ahora, si, se vuelve, cuesta, cuesta cuando te vas. Ya pasó un tema del calculo que, no sé ser una espina para vos, pero se te hacía un poco cuesta arriba, lo que hiciste en una oportunidad, lo que hiciste en dos oportunidades y llegó y sos jugador de los Pumas, que es algo que ahora está como más de moda, ya tenés tu número de jugador de Pumas, ¿sentiste, te sacaste una presión de decir, debuté en los Pumas? No presión pero sí un deseo, era como que estuve tantas veces cerca, también algunas veces, bueno, algunas veces fue tema mío, de decisiones mías, pero siempre estaba ahí a la puerta y no se daba y es como que lo disfruté el triple, sería, porque llegó ese momento y cuando entramos a la cancha dije que ya está, no hay nada que, esa semana de entrenamiento fue como, ahora no hay nada, una vez que hiciste mi guitarra, no hay nada que me saque esto, o sea, ya es mío, ese número, el 880 es mío y nada, lo disfruté pleno, al principio fue como, no sé, me río porque estaba con el tema del partido, todo, y como recién el lunes caí, fue como… ¿Cómo te cortaron el pelo? Sí, sí, no, no, pero el pelo me lo cortaron el sábado, pero ahí celebramos con los chicos y yo estaba en el post partido, victoria y después al otro día viajamos a Salta y como que estaba ahí tranquilo y el lunes como que caigo, arrancamos el de la semana, más que feliz. Porque no es lo mismo, si bien habías estado y siempre habías estado ese contacto con la Argentina, te habían llamado de jaguar, es lo que es importante, jugar al Super Rugby, jugar al Jaguar 15, pero ese 882, o sea, no te lo vas a olvidar más. No, obvio, estoy a punto de totalidad, estoy buscando. Sí, no, 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 ese número, creo que para todos, para todos es importante y nada, ahí llegó el bien y nada, muy contento. Tono, quizás para muchos de tus compañeros que tenés hoy en Pumas empezaron jugando de chiquitos jugados, o sus padres jugaban, los llevaban al club, se me viene el caso por decir un Emmy Boffelli que fue justamente el elu el otro día con Escocia, que de chiquitos jugaban Duendes en Rosario, sus hermanos jugaban al rugby, tienen toda una historia con el deporte y, no sé, quizás su sueño para Boffelli era jugar en las Pumas, su caso es totalmente opuesto, o sea, no sé si tenías alguna relación ninguna. No, 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 nunca, lo más cercano de tuve fue un primo de cuando teníamos nueve años, creo, había, se había probado en mi Gua, y no fui porque yo estaba jugando, había jugado, estaba en un equipo de fútbol ahí, en el parque, y después se suspendió todo y, no, no, no tenía, no tenía contacto con nada, no sabía nada del rugby, incluso ahora, hoy en día sigo aprendiendo porque yo, bueno, ahí en Puey tengo, los chicos vienen mamando el rugby desde chiquito y se saben todo y yo, como, ya arranqué en los 16 y siempre me gustó el fútbol y cuando arranqué, arranqué porque me llevo el profe de matemáticas y fue como, fui y era como que de a poquito le fue agarrando el gusto y empecé a ver el partido de rugby, pero al principio, no, en los primeros años, si nos juntaban con los chicos, íbamos un partido, pero si no me íbamos un partido de fútbol y nada, fue de eso, de estar ahí, de en un momento entenderlo, empezar a aprender y después cuando se empezó a acercar la posibilidad, cuando llegué a Francia, porque yo cuando fui a España, por medio de Seba, de Seba Artero, si, gran jugador, bien compañero tuyo, y fuiste a Garnica, y fuimos a Garnica y yo, mi idea era ir a Garnica, nueve meses, decir, bueno, vemos como es esto, y después, bueno, yo tenía el trabajo acá, y se fue dando esto, justo hablo con Andrés Bordó y voy a Po, y de la nada, no sé, entrando ahí con Santi Fernández, fue como una locura, y ahí, viste, como que lo empecé a disfrutar, pero como que no caía, y cuando terminé un poque, ahí tuve el primer contacto con Jaguares, no sé jugar, yo fui en el Pro de 2, ahí ya me puse un objetivo, yo ya quería tratar de venir y jugar en Jaguares, porque en ese momento acá no se podía jugar si estabas afuera. Y nada, ahí, sin querer, se fue dando todo esto, de estar en Angulem, después ir los 6 meses a Allén, que eso fue más que nada mental, porque no pude jugar nada, llegué y me rompí, pero la cabeza ahí trabajó, trabajó bien, y después la locura de Jaguares, que me hubiera gustado vivirlo un poco más, porque fue increíble, fueron 6 partidos, pero todo eso fue increíble, y hasta que llegamos a esto. Después la Rochelle, llegar a la Rochelle y nunca me imaginé que iba a ser campeón de la Champions, viste, y nada, y si va dando así, y ahora lo termina como un brochedoro en el debut. Ya vamos a hablar paso por paso de cómo fue tu historia, quería volver al fútbol, ¿de qué jugabas? No sé, con ese físico podés jugar de cualquier cosa. No, pero, no, yo arranqué y había un equipo barrial y me había ido, estaba defensor, estaba de 3, me acuerdo que era cancha 9, sacaba del arco, tiraba los centros porque le pegaba bombas a la pelota, pero después dejé de ir, después con el tiempo, no era para mí, aparte cuando imaginaste que yo era gigante y los nenes eran chiquitos, por ahí lo lastivaba, entonces era... Y cuando ven el que te dio ese profesor, porque la contextura física, quizás era más acorde o podías encajar mejor en el rugby, tampoco fue sencillo ese inicio con la 94 de Puey. No, porque yo llegué, empezó, empezamos el año, empezó a decir vamos a Puey, yo al principio lo esquivé, lo esquivé hasta que me convenció y fui y junto a ellos se habían agarrado a la pila con Sporting y llegué un martes y estaba haciendo físico, me acuerdo que lo único que hacíamos... Estaba... Fue un frío, acá cerca, acá cerca. Vuelta a la cancha, era siluato y corré más rápido, después cuando en las pausas eran abdominales y cuando fui a agarrar la pelota, que terminamos todo eso, yo estaba muerto, imaginate, nunca había hecho deporte, nada, dije ¿qué estoy haciendo acá? Y ahí me fui y no volví por dos semanas, creo. Después me crucé al público a uno de los chicos y ahí me dijo dale, sumate, me subí un sábado y dije nada más tranquilo y nada, ahí no dejé de ir. Tenés una relación muy especial, que no sé si todos la tienen, eso de ir con la bandera a todos lados, logré a tus amigos, a Luca Graveloni o al Tiki, amigo Alfonso, que te acompañan, que te bancan, que están en todos lados, no sé si todos los que vos conocés tienen esa relación con su club de origen. Sí, hay muchos que los llevan, pero para mí es como, no sé, a mí me cambió, literalmente me cambió la vida y los chicos siempre están, esa bandera que llevo a todos lados, fue cuando salimos campeones de la M17, salimos campeones compartidos con la presnata y ellos me lo dieron cuando fui a Francia y de ahí, creo que me lo vi en dos partidos y en una me lesioné, que fue el amistoso, soy medio capulero, pero bueno, yo el Dabana la llevo a todos lados, si ahora ves en el vestuario está ahí siempre colgada, pero sí, sí, aparte siempre que llevo, es una familia, siempre llego y voy ahí porque están todos, siempre te reciben con la mejor, siempre trato de ayudar a lo que pueda, así que sí, 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 el club como lo tengo más que presente. Literalmente el rugby te cambió la vida, no sé si, no sé tampoco qué era lo que esperabas a los 15, a los 16 años, pero después decís, tenías un trabajo, o sea, tenías otro proyecto de vida. Sí, sí, yo a los 18 me fui a vivir solo, conseguí el trabajo por medio del club, porque era ex jugador del club, y nada, estaba trabajando, estaba bien, yo nunca me imaginé, y cuando fui a España dije, bueno, nunca había viajado, no había tomado un avión, nada, las primeras sensaciones fueron tremendas, digo, yo había ganado en el trabajo y digo, me voy, voy a ir a volver, porque digo, voy a ver la experiencia y después vuelvo, viste, y nada, fue tremendo, ahí se desató todo, y nunca me imaginé, de los países que conozco, de los viajes que hice, donde jugué, nunca me imaginé que iba a llegar a eso, y no sé si no hubiera arrancado a jugar el rugby, y andas a ver que salía mi vida, ¿entendés? Sin ese profesor, sin esa insistencia de tus compañeros, Sí, 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 sí. Hoy estarías quizás trabajando en la mano de plata, Sí, 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 sí. Nunca tenés tomado un avión, nunca, nunca tenés tomado espuma. Sí, 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 así que nada, es como que es un gran acierto. Te voy a invitar a que puedas, no lo vamos a dejar acá de foto, a la gente de Picada Club, que quiso colaborar con tu presencia, así que te invito, Toro, cuando quieras a poder degustar un poco de estos salamín, queso, jamón, y que hay, no sé cuánto te permiten, no sé cómo están. Te voy a mandar un mensaje a Diego. ¿Cómo estás con el tema nutricional? ¿Mucha exigencia? Sí, 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 ahora bien, en estas tres semanas pude mejorar, y nada, ahora mucha atención, de los privados, lo único que me invita es a comer asado, pero estamos bien, estamos bien. Para un jugador de élite como vos sos hoy, tanto en un club de Francia muy importante, campeones de la Champions, un jugador de las Pumas, ¿cuánto se tiene que cuidar de eso? te invitan a tomar la cerveza o tomar un fernet con un asado y lamentablemente vos tenés que mantener una rutina. Si, si, podés disfrutar pero siempre, dependiendo también en que puesto jugás, a mi si soy un árbol pico me va a costar más que a los demás, entonces trata de cuidarte, aparte tengo al nutricionista que si vos tenés alguna duda le escribís, mismo si le querés preguntarle que comer o por ahí te dice va a ver mandame lo que estás comiendo, te dice no sé, ahora justo me dijo como venía y esta semana no íbamos a jugar, me dijo bajale los hidratos que tenés más proteína, entonces. Estás comiendo bien. Si, 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 si y los asados ahora fueron todos solo vacíos, 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 así que venimos a ver, ya quedó la carne. Toro, no sé si te acordás hace unos años, antes de irte a Po, hicimos una entrevista ahí. Si, en la tribuna. En la tribuna de Po Arredón, obviamente tenía mucho que ver con vos, te ibas a un viaje a estar con los espoirs, con las menores 23, quizás en la experiencia más a largo plazo. Si. Y otra vez como que te sorprenden las cosas y debutás a día de llegar a Francia. Si, eso fue loco porque yo lo que había arreglado, habíamos hablado en la nota, iba a terminar el 23, a tratar de entrenar y sumaron, yo me recuerdo que llegué, y estaba en esa, que yo, el rugby viste, estaba aprendiendo, seguía aprendiendo. Yo jugaba de izquierdo, me acuerdo que llegué, me pasaron de derecho, y llego y tengo el recuerdo que saludamos a todos, yo llegué cuando llegamos con Nachito Calle, y que estamos ahí con el preparador físico y me dice, viene el doctor, me dice, Toro, preparate y mañana arranca pretemporal con los pros. Yo dije, ¿qué? Yo lo vi, había pasado por afuera, estaba corriendo, aparte estaba, Santi Fernández, Conrad Smith, Conny Slay, yo digo, Árbitas, yo digo, ¿qué? Y a esa noche me fui a dormir, recé un poquito y digo, mañana vamos a morir, pero bueno. Tocaste la batería después ahí. Si. Y nada, ahí arrancó y yo no me podía creer, no me podía creer, estaba medio, o sea, estaba ahí que yo, yo siempre las emociones, por ahí lo que vi viendo, tardo en caer, y eso fue como, estaba ahí, iba a entrenar, todo, jugué el primer partido fue contra Toulouse, que perdimos local, después el segundo, no, el primero fue contra Blues de Cardiff, por la Copa, después fue Toulouse, y después fue La Rochelle allá, y me acuerdo de La Rochelle me fue, yo pasé de izquierdo a derecho en el Scrum, nunca había, era otra cosa, me acuerdo del primer Scrum que hice ahí y sentía que me iba a explotar la espalda, y nada, y ahí contra La Rochelle me fue mal, porque justo estaba Prisov, que ahora tenía compañero, en muy buena forma, y yo vi que el titular lo dobló todo, y digo, ¿y yo qué? Venía para mí. Y bueno, ahí después seguí trabajando, y el último partido lo fue con Vaz allá, y fue una locura, yo, como que tardaba en caer. ¿Por qué se dio eso? ¿Era por tu contextura física? ¿Por la necesidad, en ese caso, del club? Porque no era esa la idea inicial. Justo lo hablamos con el DOB hace poco, yo le pregunté, ¿cómo hiciste para encontrarme? Y resulta que Juan Pablo Pietrelli, el ruso. Por el de Bahía Blanca. Sí, estábamos ahí en Guernica, y él había firmado, se había aprobado en Saint-Jean de Luz, que jugaba en Federal Luna, creo. Y entonces el entrenador habla con el dobo, y el dobo habla con un argentino que había jugado en Guernica, y le dice, le pregunta por el ruso, le dice, el ruso anda bien, y dice, che, hay un gordito de 22 años, que tiene buen tamaño, juega de izquierda. Y nada, ahí nos mandamos, empezamos a mandarme con el dobo, y bueno, fui ahí, me acuerdo que me dice, te podes venir, yo hablé en el club, alquilamos un auto con Darío Mendocino, él alquiló el auto, y él fue manejando, y llegamos, no sé, fui al gimnasio, hice un entrenamiento con ese Juan, y ahí sí salió todo, y yo, o sea, no lo podía creer, y nada, me lo contaba el otro día del dobo, y me cagaba de risa, como se dio todo, encima me dice, mandame un video, yo no tenía nadie, Guernica no nos filmaba nada, yo me acuerdo que tenía un partido contra Barcelona, yo ponía un buen tacle, y ahora le mandé eso, le mandé medio tiempo de que había solo un tacle mío, y se cagaba de risa el dobo.